Mario y Luigi acaban de romper los récords en la taquilla. Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre un reporte de la taquilla sobre Super Mario Bros. la película. Y es que yo nunca les cubro la taquilla de las películas, pero esto es para cubrirlo. Acaban de salir los números de la taquilla que va a hacer Super Mario Bros. la película en sus primeros 5 días y es para no creérselo. Así se los pongo, si quitas a China, este es el mejor estreno de una película animada en la historia. Así, así como lo escucharon en la historia. Y si incluyes a China, es el segundo mejor estreno animado de la historia solo detrás de Frozen 2. Para ponerlos en contexto, se estima que en sus primeros 5 días Super Mario Bros. la película va a ser 368 millones de dólares. Que eso es más que cualquier otra película animada que se haya estrenado desde el 2020. Si quitas a Sing 2, al Gato con Botas 2, el último deseo y a Minions 2, nace un villano. O sea, cualquier otra película animada que se te venga a la mente que no sean esas 3. Super Mario Bros. la película ya la superó en taquilla con solo sus primeros 5 días. Esta película va a ser un monstruo. Si tiene un buen segundo fin de semana, ya es seguro que se va a volver la película animada más taquillera desde el 2020. Superando a Minions 2, nace un villano. Todo depende de su segundo fin de semana, obviamente. Porque si cae demasiado, podría no superarla. Pero por el momento, se cree que sí o sí va a ser la más taquillera desde el 2020 de las animadas. Para que se den una idea, por ejemplo, en mercados como de Latinoamérica, en México va a tener el mayor estreno para una película animada si quitas Toy Story 4. En Centroamérica se dice que está teniendo el mejor estreno de la historia solo por detrás de Avengers Endgame. Y en Colombia y en Argentina, que son los otros dos países de Latinoamérica que encontré resultados, se dice que también va a tener el mejor estreno animado de la historia. O sea, esta película va a romper todos los récords si se mantiene. Como digo, esto de mantenerse es algo muy importante porque si cae demasiado, podría nada más tener un muy buen primer fin de semana, pero el resto ya no tanto. Pero si se mantiene, sí o sí va a romper los récords de las películas animadas. O si no todos, sí va a quedar como una de las películas animadas más taquilleras de la historia. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el mercado más grande para todas las películas en general de todo el mundo, va a tener el mejor fin de semana de estreno de todas las películas animadas de la historia solo por detrás de Los Increíbles 2. Entonces, para que vean, en casi todos los mercados está siendo o el mejor estreno de la historia de las películas animadas o el segundo mejor estreno. Entonces, sí o sí, esperen que tengamos la secuela y el inicio del universo cinematográfico de Nintendo, como ya les dije en un video. Y aunque a mí no me encantó la película, pues respeto mucho estos números. Obviamente, a mí me hubieran gustado que se hubieran ido todos estos números a una mejor película animada, como El Gato con Botas 2, El Último Deseo. Que aunque le fue bien, qué mejor que le hubiera ido aún mejor, tomando en cuenta que es una mejor película. Pero bueno, no me quejo. Tampoco es que sea una mala película Mario, entonces pues está bien. Y pues díganme en los comentarios qué opinan de todo esto, de que Mario sí o sí está rompiendo los récords en taquilla y recaudación. Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver. Se pueden suscribir. Muchas gracias por ver este video, por tu apoyo. En la descripción están mis redes sociales, por que me sigan. Se pueden hacer miembros del canal, me apoyan mucho con eso. Adiós. Adiós.